Hola, mi amor. Somos el grupo de investigadores científicos. Al fin del niño, la física de Cajaco. Nos vamos a presentar un proyecto que se llama Lámpara de Lago. ¿Dónde está ella en la mesa, papá? Estos son los materiales. Un vaso de vidrio, acacelse, aceite, colorante. Se le echa colorante al bote de vidrio. Ven, ven, ven. Amarte usted. Venga, se le echa. Ven, se le echa. Se le echa colorante al bote de vidrio. Regale una pastilla. La pastilla. Se le echa una pastilla. La pastilla. La pastilla. ¿Qué pasa? Venga, cuáles. Venga, cuáles. Se le echa colorante al bote de vidrio. ¿Verdad? Gracias.